¡Ausos del público entero! Salisma, estilo y un ambiente 100% espectacular Elementos que lo caracterizan para dejar por igual Cualquier semana en el lugar que ellos dieran Porque su música ya ha rebasado más Allá de las fronteras Ellos originarios de la Sierra Ocumie Que rejua en el estado de Hidalgo Y no indignamente en vez de la ciudad de México Llega para ti a ese pan y no ese pan Con el río talento incomparable ¡Ausos del público entero! 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 El trigo talerico incomparable, incomparable, talerico incomparable. Prepárate, prepárate para disfrutar y rechazar los sentidos y el viaje ha comenzado, iniciador. Porza, cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!